Es aprendizaje de seguida No me quedo atrás No me odio Es tu re ¿Estamos todas? ¡Estamos todas! ¡Alta! ¡Evención! ¡Ponte a ti! ¡Paste a ti! ¡Sus almas! ¡Les saluda y nos va a la mente! ¡En tu lugar yo! ¡Venir el alma! ¡Y seré el beso de cada mañana! ¡Seré lo que hay! ¡El universo! ¡Yo no sé por qué! ¡Ven otro! ¡Ven afuera! ¡Ven a alcanzar! ¡A Gracias por ver el video.